Y los resultados que nos ha reportado el Ministro de Salud el día de hoy es que hemos hecho la prueba a 4.985 ciudadanos en todo el Perú, porque hay pruebas que vienen de las diferentes regiones. De estos casi ya 5.000 pruebas que hemos hecho, han dado positivo 318, 318 que tenemos que hacerle seguimiento. La gran mayoría de ellos tienen síntomas leves y están en su vivienda teniendo que cumplir el aislamiento. Lo más importante es que todas las personas que dan positivo y que están en aislamiento tienen que reforzar sus cuidados para no poder contagiar ni a familiares, ni a vecinos, ni a ciudadanos. Lamentablemente el día de hoy hemos recibido la noticia de que en la región Piura, una persona de avanzada edad que tenía el virus ha fallecido. Una persona de 82 años de edad, de sexo masculino, por su propia edad avanzada y la evolución de la enfermedad en su caso ha perdido la vida. Damos las condolencias a su familia y como le decimos, cada muerte la sentimos todos los peruanos.